La voz que viene de San Fernando Jiménez Porque quieras amar, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcan mucha gente Y acájate de ese mundo al lado Para que me contaré Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y siente que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol Cuando amara la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol Cuando amara la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y miré con el sol Cuando amara la tarde Cuando amara la tarde Y miré con el sol Y miré con el sol